Alumnos de la Escuela de Taekwondo de la 5 Sur alistan su participación en el Pan American 2015 Open Taekwondo Championships, mismo que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre en Aguascalientes. Será el preámbulo para poder desarrollar las habilidades y aplicar los conocimientos necesarios que les ha inculcado con enseñanza el profesor Néstor Sosa Flores. Elena Hernández Sosa, alumna de Taekwondo, refirió que la disciplina, constancia y esfuerzo harán obtener buenos resultados con su participación. Consciente de su aprendizaje y ganadora de varios combates regionales, sabe que lo mejor de este deporte es aplicar lo aprendido. Soy Elena y voy por el triunfo. Primero siento así miedo de que voy a perder, pero después la voy recuperando. Muchas patadas, ser ganador. Por su parte, Rafael de Jesús Mendoza Román, otro de los alumnos a sus 17 años, se dijo estar listo para obtener grandes resultados y colocar a Tehuacán en alto. Con la disciplina adquirida, sabe que se debe complementar con su vida cotidiana. Los resultados favorables que han obtenido en la región lo han colocado como uno de los mejores y con la perspectiva de algún día obtener el triunfo a nivel nacional e internacional. Es una nueva experiencia, es algo que inspira a seguir adelante y me siento muy bien emocionado. Pues, representar a Puebla es algo muy gratificante y pues es emocionante, ya que pues yo quiero llegar a inspirar, llegar a representar a México y pues es un sueño para mí. Soy Rafael y voy por el triunfo. Mientras que Ismael Cuautle Villalobos, su astucia, desarrollo de habilidades y a sus nueve años ha conseguido ganarse un lugar de respeto en la región. Identificaría como una nueva oportunidad para hacer combate y ya demostrar lo que he aprendido en las clases. Con entusiasmo e ímpetu, todos ellos se alistan para participar en el evento del Pan American Taekwondo 2015. En las imágenes, Edgar Regino, Germán Nolasco, reportero, Informativo 50. ¡Gracias!